¿Quieres ser uno de los dos afortunados ganadores de un DLC de Monster Hunter World Iceborne? Solo tienes que seguir mi página de Facebook y la de Puggies Guild Monster Hunter World que están en la descripción de este video. Estar suscritos al canal, darle like, compartir, comentar los videos. La publicación de los ganadores será el día 5 de septiembre. Sin más, mucha suerte a todos. Amigos de YouTube, muy buenas tardes. Soy JetPoco con un video más de Monster Hunter World. Compañeros, bienvenidos a un nuevo video de este gran juego donde ustedes ya sabrán. Y si no, ahorita les informo, se nos fue el festival de invierno. Así es, terminó el día de ayer y con esto da comienzo el último. Escuchen bien, hermanos, último festival y que es el de gratitud. Una vez termine este festival, se nos viene Iceborne. ¡Qué bendito nervio! ¡Qué bendito hype! Ya quiero empezar a jugar Iceborne. Y pues también, si ustedes no se han suscrito al canal, no han compartido, no han comentado, no han dado likes. Compañeros, se están quedando sin la oportunidad de ser uno de los dos afortunados ganadores de lo que son los DLCs de Monster Hunter World Iceborne Deluxe que voy a estar regalando. Así que, no pierdan la oportunidad. Y pues bueno, vamos a dejar ya los comerciales, compañeros, y quiero comentarles algo. ¿Qué mejor forma de despedir lo que es este evento? Haciendo unas misiones que no hemos hecho en el canal. Hasta el momento, ya tenemos todas las misiones, hermanos, ya tenemos todas las benditas misiones. Ahorita se las vamos a poner para que estemos en la misma sintonía, ¿vale? A ver, vámonos con la nueva misión, y en los eventos, ya tenemos en el canal todos estos eventos que son de colaboraciones con otros juegos. Ya están en el canal, ya tenemos también algunos, este... Creo que lo único que no tengo son estos de las coronas, porque ya este servidor ya tiene la corona máxima y mínima de todas las criaturas. Pero pues esto también no se me sea como que tan importante hacerlo, más que algunos eventos como lo que le dije de los extractos, eso era bastante interesante. Ya tenemos todos, todos, todos los benditos criaturas archicurtidas con los set con el cual los pueden derrotar. Y lo último que nos estaría haciendo falta en lo que es estos últimos eventos de Monster Hunter World, para tenerlos en el canal, pues serían las misiones que sirven para que ustedes puedan subir de RC de manera rápida. ¿Para qué sirven? Pues es en lo elemental, mis queridos Watson, simplemente por si ustedes no tienen RC suficiente para hacer algunas ciertas misiones, pues de esta manera ustedes pueden subir y pueden entrar ya a las misiones como por ejemplo la de Béjimo o todas las de RC50, ¿vale? Entonces, vamos a hacer lo que es esta misión primero de Nieve y Cerezos, misión bastante, bastante divertida, bastante tranquila, sencillita, porque no es complicada la misión. Y menos, y menos compañeros con el set que les vamos a estar haciendo. El día de hoy les traigo lo que es este set, este bendito set, que se trata de Hacha Espada de Pepino. Set puro DPS, aquí vamos a hacer daño a diestra y siniestra y quiero comentar algo. Esta primer joya, lo que es la joya de aumento, ustedes si quieren la pueden cambiar. Pueden poner una joya de... que es afiladora si no me recuerdo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Joya... ¿Dónde canaros está? Se me perdió aquí. Pueden poner una joya afilada. ¿Para qué sirve la joya afilada? Pues simplemente cuando afilamos, durante un periodo corto, el arma no se va a desafilar. Recuerden que tenemos todo el CD Drachen, que con esto, cuando peguemos en puntos críticos, tampoco se nos va a desafilar. Ojo porque puede ser importante para no perder tanto filo, porque recuerden que la Hacha Espada lo pierde en corto. Entonces, ya ustedes deciden si pueden ponerle una joya de aumento, una joya afilada, le pueden poner inclusive una joya de boxeo, una joya de destrucción. La que ustedes le quieran poner como más les guste jugar, la pueden poner en ese espacio. Ahora, tenemos parche del Rey Dragón. Recuerden que es la Hacha Espada de Pepino. Todo lo que es el CD de Drachen. Y tenemos la Cigua de Artesanía para aumentarnos lo que es el filo. ¿De acuerdo? Con esto, vamos a tener unas habilidades de la siguiente manera. Bonus Afinidad 7, Bonus Ataque 6, Bonus Críticos 3. Bueno, no, Madrian es Bonus Crítico 2. ¿Por qué vamos a jugar con la joya de aumento? Tenemos el Bonus Afilado que nos da la Cigua. Tenemos el Bonus Críticos 2, ahora sí. Y la carga prolongada en 2. Puro, puro daño, compañeros. Puro daño le vamos a estar haciendo a estas dos criaturas. Y por último, los aumentos. Pues ya saben que generalmente va en ataque y afinidad. ¿Vale? Ahí está. Pues sale comidores, vámonos rápidamente a lo que es la misión. En lo que comemos y en lo que carga la bendita misión. Aquí quiero mandar rápidamente saluditos para las personas que comentaron en el video anterior. Así que, saludo para Sheikroos. Saludo para Josgardaedram. Saludo para Elad Rekin. Saludo para Amarasha Candy. Saludo para John de Rivia. Saludo para Valkyrie Hunter. Saludo para Bronx Wilde. Saludo también para Frasley Quiñones. Saludo para Rayogamer. Saludo para Gaire Hernández. Saludo para Diego Mercado. Saludito para Memo Hernández. Saludo para Akrom Skydark. Saludo para Amarash. Bueno, Amarash Acandi ya le había mandado un saludo. Saludo para Yojaeli Egecat Colina Hernández. También para Tirtimas44 Juan Luis Olmos. Saludo para Andrés KFG. Hermanos, muchísimas gracias por comentar el video. Muchísimas gracias por estar compartiéndolos. Muchísimas gracias por participar. Por estar en lo que es esta dinámica del sorteo. De verdad, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por todo el amor que me brindan. Y pues espero que no sea el primero ni sea el último en el que estemos haciendo sorteos. Entonces, estoy como que planeando. Todavía no estoy tan seguro. Porque todavía no estoy tan seguro. Pero probablemente, compañeros, más adelante cuando salga Iceborne. Tal vez, y solo tal vez, empiece a regalar también algunas tarjetas para el Game Pass. No sé si el Iceborne esté en Game Pass. Supongo que no. Pero, en caso de que esté de todas formas, pues ya tendrán ahí lo que es su Game Pass para poder estar jugando. Pues no nada más Monster Hunter, sino para otro tipo de juegos. Entonces, voy a ver si hago esa dinámica. Va a depender mucho del apoyo que me estén brindando. Hasta ahorita van súper, súper, súper genial todos. La verdad es que nunca me esperé tener ese apoyo que me están dando en los videos. Y entonces, pues con ese gran apoyo, pues yo voy a seguir haciendo ese tipo de dinámicas. Entonces, viene por ahí ya Legiana, compañeros. Vamos a afilar. Ah, pero no traigo la joya afilada. Creo que no traigo la joya afilada. A ver, algo que se me había olvidado es que creo que no me traje cosas para poder este... No, no me traje mega bombas. Bueno, hoy vamos a jugar con puro daño entonces, porque ni siquiera así sí traigo para Flash. Las Flash van a ser importantes, pero no me traje bombas, compañeros. Entonces, a ver, quiero que baje Legiana. De hecho, ahí viene, por ahí vienen. Ahí viene, ahí viene Legiana. Viene bajando la Angelita. Y pues bueno, compañeros, vamos a iniciar ya lo que es la misión. Pero antes de esto... Aquí, Flash. Perfecto. Vamos a ver si iniciamos montándola. Vale, perfecto. Montamos a Legiana. Recuerden que van a ser dos criaturas hurtidas. Y... Facilitas. Vamos a ver cuánto tiempo nos tardamos en reventarlas. A esta Legiana específicamente ya la habíamos reventado por Espada Larga. También ya tienen el set en el canal de lo que es de Espada Larga. Pero pues bueno, ahorita nosotros vamos a hacerlo con lo que es el H-Espada. Vamos a ver cuánto daño le podemos hacer a la Legiana así en corto. Venga. Ahí nos ayudan los Yagalacas también. Estaba súper genial ese apoyo. Y ya se nos cargó el Espada. Vamos a montar a Legiana a ver si no chilla antes. Perfecto, bien. Qué bueno que no chilló. Nos movemos ahora. Y vamos a esperar a ver si vuela. A ver, tiramos Flash. Y a ver si ya la podemos reventar ahorita. Miren, ya le reventamos prácticamente todo. Los Yagalacas ya lo durmieron aparte de todo. Se la clavamos. Ahí se alcanzó a mover. Muévete, muévete. Vale, se alcanzó a mover ahí. A ver si ya puede caer. Aquí. Pull, 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 pull. Pues que dice Legiana que no se quiere morir todavía. No hay problema. Venga, Pepa, muévete. Bueno, pues ya se va a morir. Ahora. Impedí que volara. A ver, Flash. Para que medio sea tonte. Y ahora, pues ya lo último que nos hace falta para matarla. Vale. Ahí está. Abatida la Legiana. Les digo, una misión bastante sencillita. No van a tener ningún problema, compañeros. Para subir de RC de manera rápida. Misiones muy, muy amistosas. Bueno, ya sé que algunos me van a decir. Ay, sí, Gau. Para ti son súper fáciles. Porque ya tienes todo lo aceptado. Tranquilos, compañeras. Pues es que. Es cosa de que ustedes se vayan acostumbrando al movimiento de las criaturas. Es cosa, pues sí, nada más eso. O sea, que le vayan agarrando la onda. Cómo se van moviendo. A ciertos patrones de ataques que tiene. Y miren. Sin problema. Ahora. En caso de que no traigan Curibaya. Y la Legiana les llegue a pegar con la Plaga de Hielo. Aquí hay Curibaya, ¿vale? Hay Curibaya aquí. Y bajando, también hay Curibaya. Ahora. Se viene la Rata en Rosa. Ya viene bajando por ahí la Rata en Rosa. Ahorita vamos también a crear otras Flash. Porque. Si es que puedo crear Flash. Bueno, así todavía puedo crear otras dos. Perverso. Ahora sí. Nos vamos a poner primero el manto de firmeza. Ya filamos, compañeros. Vámonos a reventar a la última. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita caída! ¡Hermosísima! Pues sale. Le caímos encima. No supo ni quién le cayó a la Rata en Rosa. Pero ya la estamos montando, ¿vale? Venga. Por esta bendita bajada, compañeros. Ya pueden ir dejando su like. Bueno, si es que ustedes así lo decían, ¿no? Ahora no sé para qué me puse el manto. Si le iba a montar, pero pues. Venga. Espero que caiga rápido. Que el manto de firmeza nos aguante un poco. Vale. Shock elemental. A ver si podemos reventarle también la bendita cola a la Rata. Que yo no dudo porque la tiene durísima. Si ustedes quieren reventar a una Rata en Rosa, compañeros. Con filo azul. Lo que va a pasar es que les va a estar rebotando el arma cuando le pegan en la cola. Así que ojito con este detalle, ¿vale? A ver aquí. Vale. Sí la monté. Ahora. Otro tip con la Rata en Rosa. Traten de pegarle en las patas, ¿vale? Si ustedes le pegan en las patas. A ver, aquí la tiramos. Ah. Vale. Si ustedes le pegan en las patas. A ver, aquí la aventamos Flash. La van a tirar y en el suelo. Va a ser más fácil que la puedan cortar todo lo que quieran la cola o lo que quieran. Vale, ahí está perfecto. Vale, ya está tumbada. Ahora vamos a ver si le podemos romper la cola antes de matarlo. A ver. Es que les digo, la cola es la parte más dura de la Rata en Rosa. Y aquí, muévete, muévete. Vale, todavía traigo un poco de manto. Ahora me voy a cambiar el manto. A ver, la aventamos Flash. Y nada más le voy a ocupar dos. Porque recuerden que todavía tenemos que ocupar una para cuando se vaya a escapar, ¿vale? A ver. Pero dale, paisano. A ver, aquí en las patas. Patas para tirarlo. Vale, perfecto. Ya está tumbada. Nos reventamos. Yo quiero cortarle la cola. Ya tengo filo azul. Yo creo que no voy a poder reventarle la bendita cola. Vale, la volvemos a tumbar. ¡Córtale la cola, Pepa! Ah, me quedé. ¿Ya ven? Va a empezar a rebotar el alma. Digo el arma, no el alma. A ver, venga. Vamos a ver. La Flash que tenemos ahí, la tenemos que guardar para cuando se vaya a ir. A ver si me deja afilar. ¡Qué amable eres, Ratia! Vale, ya se va. Aquí necesitamos que vuele, ¿vale? A ver. Vale, ya que voló. Flashcita. Y a ver si le puedo reventar la cola. Yo creo que no. Ya se va a morir. Ah, no. Ya no le puede reventar la bendita cola. Ustedes ya se acompañaron. Si se dieron cuenta, es una misión bastante tranquila. Bastante accesible. Otra cosa que ustedes también pueden hacer con esta misión es. Recoger todas, 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 todas las huellas que dejen estas criaturas. Si ustedes no lo hacen rápido. O sea, lo hacen así como que con calma, con tiempo. Dándose su tiempo, disfrutando lo que es la cacería. Van a ver que les van a dejar muchísimas huellas. Tanto la Legiana como también la Ratian. Específicamente la Ratian Rosa deja muchísimas, muchísimas huellas. Oye, y para qué sirven las huellas. Es elemental, mis queridos Watson. Por si ustedes quieren más misiones de criaturas curtidas. Estos rastros van a hacer que sigan juntando más misiones. ¿Vale? Entonces, más o menos es para eso. Con esta misión van a obtener dos cosas. Primero, subir RC. Segundo, obtener muchísimas huellas de criaturas curtidas. Y pues con esto, seguir teniendo ustedes dentro de sus investigaciones. Pues más de este tipo de misiones de curtidas. ¿Vale? Entonces. Ahí está compañeros. Misión bastante tranquilita. A pesar de que no la hice tan rápido. Pues miren, nos tardamos 7 minutitos. Me dejan por ahí también una joya de Legiana. Sencilla. Fácil y sencilla esta bendita misión. Ahora. Tenemos aquí BRC. Bueno, de hecho nosotros también ya subimos de DRC. Eso está bien. Y pues vean. Ahí está compañeritos. Ya tenemos lo que es la misión. Ya vieron el set que estoy trayendo. Este set les puede servir para cualquier criatura que ustedes quieran cazar. Que sea curtida. Les va a servir. Pero de manera excelente. En fin. Después de lo que es esta misión. También quiero comentarles algo. Me dijeron que cuál era la armadura de Misifus. ¿Vale? Esta armadura que están viendo aquí. Es la de Radovan. Tienen que crear la obra. Obviamente. Tienen que crear la forja. Se la ponen. Y el efecto que tiene esta arma. Específicamente también. Que es el mazo de Van. Si no me recuerdo. Puede dormir a las criaturas. Y se les puede servir bastante. Si ustedes apenas van iniciando con lo que es el juego. O simplemente. Les gusta dormir a las criaturas. Para ponerle megabombas. Y explotarlos. Esta armadura de feline. Les va a servir muchísimo. Porque les digo. Tienen alguna probabilidad. De cuando les pegue Misifus. O les pegue su feline. Puedan dormir a las criaturas. Una vez. Aclarado este punto. Vamos a dejar lo que es el video por aquí. Espero les haya gustado lo que fue este video. Si es así. Por favor. Apóyanme con un buen like. Compartan el video. Suscríbanse también. Al canal. Si aún no han hecho. Y recuerden activar la campana de notificaciones. Para que cada que suba videos. Ustedes sean los primeros en enterarse. De mi parte de Mientras es todo. Soy Edmungar. Le mando un fuertísimo abrazo. Y nos vemos en un siguiente video. De Master Hunter World. Cuídense. Ya. Adiós.